El último partido del torneo Clausura terminó empatado a un gol. Escuchemos los protagonistas. Un grupo joven de obreros, de trabajadores que a pesar de todas las adversidades hemos sabido ir hacia adelante siempre. Se lo dedico a Dios sobre todas las cosas. Le doy la gloria y la honra al Padre Celestial porque es el que nos brinda la posibilidad de hacer lo que nos gusta. Hay que estar tranquilos, recuperarnos, mantener mucha calma, trabajar con mucha disposición la semana para este lindo marco. Las finales no se juegan todos los días y como lo he dicho anteriormente, en mi carrera llevo 13 años jugando fútbol profesional y he jugado tres finales solamente. O sea que son momentos muy esperados y esperemos estar a punto, a tono y con toda la convicción necesaria para asumirla como tal. Las cosas se nos dieron en la apertura y por ahí tuvimos un arranque. No fue el más bueno este torneo pero igual terminamos de la mejor manera. Hoy un partido luchado. Felicitar al Deportivo Táchira. De una u otra manera feliz porque soy de esa tierra y pertenecí a esa institución. Y ahora el domingo hacer respetar nuestra casa y sacar el mejor resultado aquí. Nosotros no conseguimos la claridad para mantener los espacios que necesitábamos. Nos sorprendieron en una pelota parada y nada. La entrega de esta institución que siempre ha sido, la entrega de mis compañeros y de todo el equipo siempre en cada partido dio para tratar de empatar. Ya nos dijeron que es Táchira. Nada, bonito rival, bonito espectáculo en las dos plazas. Creo que qué mejor motivación para nosotros que jugar con un equipo que sabe de eso y nosotros queremos ese deseo de quedar campeón. Nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo. Tratar de sacar un resultado positivo acá del local que es fundamental en estas series de ida y vuelta. Tratar de mantener nuestro barco en cero. Son elementos importantes para una llave tan difícil como va a ser esta. Pero estamos confiados en nosotros. Hemos estado todo este tiempo preparándonos para esto. Llegar de la mejor manera. Y bueno, a pesar de que hoy no ganamos, nos costó. Nos hizo el gol Petare y después se cerró muy bien. Se hizo muy difícil, pero creo que tuvimos un buen desarrollo. Fue un partido bastante intenso. Mucho calor y lo corrimos bien. Así que bueno, a prepararnos ahora la semana para esta gran final. La verdad que ha sido una temporada muy fuerte para el Deportivo Petare. En lo deportivo tuvimos muchos problemas y gracias a Dios con todo lo que pudimos acumular nosotros, hoy nos salvamos la categoría. Yo pienso que eso es por el esfuerzo de todos los muchachos a lo largo de estos ocho meses, tanto en el torneo de apertura como en el clausura. En la apertura hicimos 15 puntos, hoy hicimos 16 con un equipo más joven que la apertura. Pienso que somos la nómina más económica, incluyendo el cuerpo técnico del país. Y gracias a Dios hoy nos quedamos en primera división por el esfuerzo de todos. Trujillanos Fútbol Club Deportivo Petare terminaron empatados a un tanto con dos tremendos golazos. Uno del ex Jacobo Cufatti y empate de Harold Herrera en el minuto 93. Ya Trujillanos Fútbol Club piensa en la gran final el próximo domingo cuando enfrenta al Deportivo Tachira. Producción y dirección de Pedrito Vera Junior desde Valera. Reportó Paolo Borgosano por el fútbol.